¡Eso es toda la zona, es la chichada, la que está en la buena y en la mala! ¡Eso es suficiente, la que cansa y siempre está presente! ¡Vamos, vamos, vamos, muñanqueros, esta chichada es la que pone fuego! ¡Vamos a dar la vuelta con la copa, para que lloren todas las formas! ¡Eso es la chichada, la que está en la buena y en la mala! ¡Eso es toda la zona, es la chichada, la que está en la buena y en la mala! ¡Eso es suficiente, la que cansa y siempre está presente! ¡Vamos, vamos, vamos, muñanqueros, esta chichada es la que pone fuego! ¡Vamos, vamos, muñanqueros, esta chichada, la que está en la buena y en la mala!